En Norfolk, existe un lugar que se ha convertido en punto de referencia para la comunidad hispana. La barbería más prestigiosa de Hintel Roads. Talento Latino Barbershop. Aquí ha llegado a la barbería de Talento Latino, donde hacemos diferentes cortes al estilo Nueva York, diseño, estilo tatuaje en la cabeza. Puedes traer tu foto, tu imagen, puedes traer lo que tú quieras y te lo ponemos en la cabeza. Lo que difiere de las otras barberías es que todos los barberos sabemos usar la navaja. De una manera profesional, igualmente de una manera cuidadosa. El barbero que trabaja aquí lo enseñamos, si no sabe lo enseñamos. Todos los barberos aquí saben afeitar muy bien. Como dice la gente y lo digo yo también, es una cosa que no surge de la noche a la mañana. Hemos trabajado en diferentes estados, en Nueva York, en Miami, en New Jersey. Y eso lo acoplamos los dos y lo traímos a Virginia. En Talento Latino, damos servicio a la comunidad hispana principalmente. Damos servicio a damas, caballeros y niños. Se ha convertido en un ambiente familiar a donde quiere estar la mamá, el papá, acompañando a los hijos. En Talento Latino, usted encontrará un servicio profesional, moderno y de vanguardia. Tenemos una variedad de estilos que no se pueden conseguir en otra barbería, sino en Talento Latino. Aquí lo hacemos del maquillaje permanente de manera profesional y con toda responsabilidad. El maquillaje permanente se refiere al tatuaje de las cejas, el tatuaje de la línea de los labios, la línea de los ojos, para lo cual se usa pigmento. Todos estos servicios son prestados por un grupo de talentosos barberos. Ellos utilizan su creatividad y habilidades técnicas para ofrecerle un servicio profesional y lleno de creatividad. Y me da gusto estar aquí porque le damos un servicio a la comunidad. Se sienten como casos porque la mayoría son latinos. De cortes así moja, muchos mojan. Ah, un tater bow, sé un pelo. Mi especialidad es hacer hair tattoo, diseños en el pelo. Vengan a Talento Latino para cortarle el pelo, que esto es lo que a nosotros nos gusta. Y estamos listos para ustedes. Los barberos han sido formados en la academia que tiene su sede en Talento Latino Barber Shop. El curso se basa en 32 semanas. Yo los ayudo a lograr el curso, a prepararlo para hacer los exámenes del State Ball, el Estado, los exámenes del Estado. No vamos a por rodeo, yo mismo le enseño directamente. Y usted se forma como un profesional. Le garantizamos trabajo en la barbería. Y si no, le conseguimos trabajo en otro sitio. Venga y visítenos. Visite Talento Latino Barber Shop. Somos la barbería más prestigiosa de Hampton Roads. Venga y visítenos. Los esperamos en Northport, en la 1301 East Little Creek. No se olviden. Talento Latino Barber Shop. La barbería más prestigiosa de Hampton Roads. Los esperamos. La barbería más prestigiosa de Hampton Roads.